En Lorica, la legalización de la marihuana recreativa no es camino de libertad, es riesgo de afectación de la responsabilidad social, es postración del consumidor, es destrucción de la juventud y de la familia. Álvaro Uribe Vélez Queridos ciudadanos, miren, cuando estamos hablando aquí de estas reformas y cuando hay miles de familias colombianas tristes y afligidas porque sus hijos están en el microtráfico o porque se han vuelto drogadictos, en el Congreso de Colombia están legalizando el consumo recreativo de la droga. Y dicen que ellos son los colonesistas los que quieren que este país mejore, ustedes quieren que por esa vía mejore. Ese es el cambio que Colombia necesita. Hoy publicar en las redes algo que no viene de ni cosecha, de organismos internacionales muy serios, luciosos, estudiosos, que muestran que ellos ya han legalizado el uso recreativo de la marihuana, no se ha resuelto ningún problema. Inclusive, a uno le cuentan de Uruguay, ha crecido más el consumo de droga, no solamente de la marihuana, sino de otras. Porque todos los que hacen, inventan una droga nueva, entonces hoy lo organizan la marihuana. Ya hay estados de Estados Unidos con una tremenda tragedia de las familias pidiendo que se legalice la cocaína, etc. Yo desde el origen quiero hacer un llamado, porque mientras el Congreso está aprobando la legalización recreativa de la marihuana, en aras de la libertad, eso no es libertad, eso es conducción a la esclavitud del individuo, miles y miles de familias que nos ganan sufrir hoy porque los hijos están en el microtráfico o están postrados en la drogadicción. Vengo a invitarnos también a que firmemos para que Colombia no legalice esas drogas, por favor, queridos ciudadanos.